Conocé el programa ZayLab y aprendé haciendo. Esto significa volvernos creadores, exploradores e investigadores. En ZayLab colaboramos e innovamos para cambiar nuestro entorno. Mediante el aprendizaje basado en proyectos, tu centro educativo tiene la posibilidad de desarrollarse mucho más allá de lo imaginado. ¿Tenés una idea? Animate a armar un equipo para desarrollarla y transformarla en un proyecto educativo. Recibí un kit de iniciación que incluye un cuaderno maker, placas programables y mucho material concreto que te permitirá materializar tus ideas e innovar con estudiantes. Además te facilitaremos múltiples cursos de formación en línea y junto a un referente de nuestro equipo te acompañaremos en todo el proceso. Alcanzá los objetivos de aprendizaje en equipo mediante el desarrollo de un proyecto. Te proponemos actividades, herramientas y recursos para aprovechar al máximo esta experiencia en formato de educación combinada. Compartí con la comunidad tus proyectos, aprendé de otros y mantenete conectado en red con muchos centros educativos que ya son ZayLab. Todos podemos ser makers. ¡Sumate! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!